Hola, buenos días. Bienvenidos a esta actividad pautada para el día de hoy. Vamos a estar conversando sobre el lado arbitral y tecnología blockchain con Ignacio Ferrer y José Antonio Briseño. Vamos a comenzar esta actividad con el doctor Ignacio Ferrer. Y el doctor Ignacio es presidente de la Blockchain Arbitration Society y es profesor en diversos centros de negocios y académicos. Él es abogado, licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, tiene un máster en Derecho Internacional de la Empresa, especialista legal en el ámbito de blockchain y las criptomonedas desde hace años. Esto se ve en el despacho de Anzu Furjo, abogados y partner legal de proyectos BAMO DEFICREEN. Le vamos a dar la palabra al doctor Ferrer para que nos expone que se tiene preparado para el día de hoy sobre este mundo tan grande que son las blockchain. Vale, pues muchas gracias, Uribe, por la presentación y también por poder explicar este nuevo mundo que es el blockchain y las criptomonedas. Entonces, voy a compartir una presentación y me diréis si se oye bien o no o si hay algún problema porque a veces con esto de internet hay problemas de visionado. ¿Lo veis bien? Sí, ahorita nos lo has pidiendo. Vale, vale, muy bien. Pues nada, yo quería explicar un poco en qué consiste esta iniciativa llamada Blockchain Arbitration Society que es una sociedad de arbitraje para blockchain o para asuntos relacionados con blockchain y criptomonedas. Me gustaría explicar un poco cómo surgió esta idea y cuál es nuestra concepción jurídica de estos nuevos fenómenos que están apareciendo ahora y cómo creemos que se deben enfocar. Nuestra asociación surgió recientemente, somos una asociación pequeña. En el año 2019 fue cuando empezamos a desarrollar esta idea de blockchain y criptomonedas de una manera muy natural porque, a ver, yo simplemente era abogado y empezamos a recibir clientes que tenían cuestiones relacionadas con criptomonedas y lo curioso de todo para los abogados es que no existe ninguna regulación o la regulación es bastante escasa o, si existe regulación, es una regulación. En el caso de España, el Código Civil, que es un código del siglo XIX, es decir, una regulación como, aunque es vigente, es como que no está preparada para funcionar en internet. Entonces lo que nos ocurrió fue que nos pusimos a hablar con otros clientes nuestros que teníamos sobre blockchain y criptomonedas y alguna noción tenían, pero muy lejana, es lo que suele ocurrir. Y entonces recuerdo de una empresa que se dedica a temas de ingeniería que le dijimos, oye, mira, el blockchain te podría servir para, con este cliente nuestro, pues para estas historias. Entonces ellos, en el fondo, dijeron, hace falta crear algo que ayude o que acerque la blockchain y las criptomonedas a las empresas y a las personas y a la vez que dé cierta seguridad jurídica. Y la manera de generar seguridad jurídica es teniendo un aporte de arbitraje. Lo mismo que una cámara de comercio tiene un aporte de arbitraje y lo que pretende la cámara de comercio es fomentar el uso del blockchain, perdón, en el caso de una cámara normal sería el uso o el fomento del trato jurídico o mercantil, pues en nuestro caso sería así, pero con blockchain y criptomonedas. Y la corte de arbitraje, en el caso de que exista un conflicto, pues resuelve los conflictos en un entorno de confianza y no dejando que sean terceros, como puede ser la jurisdicción ordinaria, la que tenga que resolver estas cuestiones. Entonces, de esa manera, con este grupo de empresas y personas empezamos ya a fomentar el uso del blockchain y las criptomonedas y luego este fomento del uso del blockchain y criptomonedas requiere una academia. ¿Por qué? Porque es difícil y luego voy a explicar un poco el caso del laudo que tenemos en esta corte, porque de momento solo tenemos un laudo y hace falta que se genere comunidad y que cada vez más empresas y personas no solo usen las criptomonedas, sino que se sometan a arbitraje para ver que este tipo de cuestiones requieren mucho conocimiento. Y nuestra corte de arbitraje, uno de los puntos positivos que tiene es que forman parte de ella árbitros con conocimiento en blockchain y criptomonedas y por eso la academia también es muy importante. Entonces, al final, siempre que hablo de esto de corte de arbitraje en un entorno, no como este actual, que es más tradicional de una cámara de comercio, pero cuando hablo con un entorno más de criptomonedas, las personas suelen pensar que la corte de arbitraje se dedica a hacer arbitraje de criptomonedas, es decir, comprar en un precio y vender en otro. Eso es lo que se entiende por arbitraje en el mundo de la inversión. Entonces suelo decir que no, que la corte de arbitraje no son un grupo de personas que compran y venden criptomonedas, sino que resuelven los conflictos que puedan surgir en el entorno del blockchain y criptomonedas. La ventaja que tiene es que, al final, en virtud de la Convención de Nueva York de 1958, cualquier litigio se resuelve con la corte y el laudo que se dicta es ejecutable prácticamente en todo el mundo. Esto es una gran ventaja que no es solo propio de las cámaras de comercio, sino de cualquier institución, como es la nuestra, que pretende resolver los litigios que surjan. Entonces, hablando un poco del caso que tuvimos, que es una DeFi, una DeFi son finanzas descentralizadas. Las finanzas descentralizadas son protocolos que están en Internet, que permiten que tú dejes criptomonedas o tokens y que en esa web o protocolo, y por ejemplo, en este caso, lo que ocurría era que si tú dejabas algunas criptomonedas en el protocolo con tu Metamask o Wallet, te daban un interés que te pagaban con una criptomoneda que se llamaba Multify. Entonces, ¿qué ocurría? Que la persona, el demandante, en este caso, lo que hizo fue, puso, imaginaros que deja 100 dólares, USDT, que es criptomoneda, en ese protocolo y le van dando bambús, cuando volvió a poner más liquidez sin sacar nada, vio que los bambús no estaban ya asignados. Es decir, en esta web se te decía, has ganado de momento 50 bambús. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando puso más liquidez, ya no estaban esos 50 bambús. Y realmente lo que ocurrió, que es un caso muy simple, muy simple conociendo el mundo de blockchain y criptomonedas, lo que ocurrió es que esos bambús se le asignaron directamente a su wallet, sin que él lo supiese. Entonces, él reclamaba 39,1871 bambús porque había aportado más liquidez y vio que había desaparecido de la web. Y dijo, oye, yo tengo derecho a esto y de golpe ya no aparece. Entonces, lo que ocurrió fue, este yo creo que es un punto muy interesante, es que la blockchain, lo que ocurre es que todo está, todo es público y todos los movimientos se saben. Por eso una de las críticas que se dicen de blockchain y criptomonedas, y es que que sirve para blanquear dinero o para cometer delitos, claro, tiene un pequeño problema para el delincuente y es que como sepan cuál es tu wallet, saben todo lo que has hecho en esa wallet. Y por lo tanto, tampoco es una buena idea usar blockchain y criptomonedas para cometer este tipo de delitos como puede ser blanqueo de capitales. Es decir, que parece que la blockchain lleva anonimato y es cierto que lleva anonimato, pero como sepan cuál es tu wallet, saben todos los movimientos de tu wallet. Es decir, todo. Saben todo lo que has hecho. Saben que has comprado, sabes que han vendido, saben que has podido... Cualquier cosa que hayas hecho es público y notorio. Es como si todo estuviera con actos notariales. Todo se conoce. Todo se conoce de todos. La única diferencia es que no se sabe quiénes son los titulares. Y hay gente que dice yo soy titular de esta wallet y, por lo tanto, el Estado, si una persona transfiere sus datos al Estado diciendo yo soy titular de esta wallet, el Estado sabe todo. Todo lo que has hecho. Entonces, en ese sentido, hay que entender que el blockchain y las criptomonedas realmente puede conllevar una mayor transparencia que el sistema actual. Una mayor transparencia y un mayor conocimiento de datos. El hecho es que, en este caso, el juez lo que decidió fue que viendo los movimientos de la blockchain, evidentemente, lo que ocurrió en ese hecho como está en la blockchain, él fue, vio los movimientos de la wallet y lo que pudo comprobar es que esos 39 bambus fueron entregados a la wallet del actor. Por lo tanto, desestimó la pretensión. ¿Por qué es interesante este razonamiento? Porque, en el fondo, una corte de arbitraje de estas características lo que está haciendo es dar una validez de prueba de cuestiones que en la justicia ordinaria actualmente no tendrían tal validez. En el caso de España, que es donde estamos, hubo una jueza que llevó a comentar que si tú quieres utilizar este mismo argumento que he dicho yo como prueba, lo que necesitas es una prueba pericial. Es como si, imaginaros que tenemos un acta notarial y la presentamos en el juzgado, eso es una prueba. Pues, en el mundo cripto, lo que aparece en la blockchain es una prueba como de acta notarial, si nosotros vamos al juzgado normal y llevamos el acta notarial y lo que nos dice es que hace falta una pericial para certificar que ese acta notarial es realmente un acta notarial, pues, entonces, estamos duplicando esfuerzos. Es el problema que tiene el sistema tradicional actual. En cambio, con una corte de arbitraje especializada, lo que está haciendo es como dar importancia o valoración incluso de medio de prueba de cuestiones como puede ser el uso de una blockchain. Yo creo que eso es muy relevante. Eso, y otra cuestión también que me parece muy relevante es que los tiempos van muy rápido y que los acordes de arbitraje este lado se evitó prácticamente en una semana. ¿Por qué creo que es importante eso? Porque en el mundo cripto el tiempo es oro, pero tal vez en el mundo tradicional, pues, imaginaros el mundo cripto. Un año es como cinco años del mundo tradicional. Va todo muy rápido. No es lo mismo en el 2017, que es cuando salieron las ICOs y que el 90%, por cierto, fueron un fracaso. No es lo mismo las ICOs del año 2017 a las emisiones de tokens del año 2022. En estos momentos si alguien quiere emitir una criptomoneda lo puede hacer libremente, por supuesto. Estamos en un absoluto libre mercado que es el mundo de las criptomonedas. ¿Qué ocurre? Que si no utilizas los medios que ahora están vigentes que son launchpads, es decir, empresas que hacen estudios y que filtran cuáles proyectos son correctos y cuáles no. Entonces, si tú no lo haces a través de launchpads, pues, tienes muchas opciones de que tu proyecto no salga bien. Y estas son evoluciones que surgen de un año para otro o de un mes para otro. Esto va muy rápido. Y eso es muy importante entenderlo. La justicia tradicional no está preparada, la regulación de los estados tampoco está preparada y nos estamos encontrando con una dicotomía muy interesante. Una evolución, una velocidad de un mundo que va a mil por hora, que es el mundo de las criptomonedas, y tenemos otro mundo, que es el mundo tradicional, el del estado, que va a un uno por hora. Entonces, claro, hay una ventaja de velocidad y de eficiencia en ese sentido. sí que creo que es bueno que ambos sistemas se compaginen porque ambos tienen mucho que aportar. Yo creo que hay que dejar de ver el mundo de las criptomonedas como un mundo que es contrario al mundo tradicional, sino que es un mundo que se va a unir. Es lo que ha ocurrido con Internet. Al final, todos estamos usando Internet, o al menos el 60% de la población mundial, pero la mayoría del mundo desarrollado está en Internet. Bueno, entonces, al final, lo que se decide es que, como recibió en el caso del laudo de BambooDify, como fue el actor, recibió los tokens, las criptomonedas de nuevo en su web, pues se desestimó la petición. Y como he dicho antes, lo que me parece más relevante de este caso es que la blockchain sirve como medio de prueba. Y eso me parece que es muy relevante, además de la velocidad en el procedimiento. Bueno, entonces, ¿cómo llevamos a esta idea? Yo creo que es muy importante entender realmente lo que está ocurriendo con todo este mundo de blockchain y criptomonedas y no solo con eso, sino con Internet. Ya en los años 90 hay autores americanos que empezaron a estudiar la posibilidad, o sea, qué supone que alguien emita un protocolo como puede ser el propio tres subedobles de Internet o el email. Esto que supone que estás creando un derecho, aunque sus aplicaciones son virtuales, es decir, estar en la red, estás creando una serie de normas. Porque tú podrías decir que el email debería funcionar de una forma o podría funcionar de otra. Pero en el fondo, esa posibilidad de decidir es regular y tiene muchas consecuencias porque enviar el correo electrónico de una forma u otra tiene consecuencias prácticamente para todo el mundo. Entonces, ¿qué está ocurriendo con las criptomonedas? Que las criptomonedas en el fondo es la creación de un nuevo derecho. Entonces, Bitcoin, en definitiva, es un protocolo descentralizado, es un libro de contabilidad público, tiene normas de consenso, tiene un mecanismo de validación de consenso, que es el Purpose World. Bueno, todas estas cuatro cuestiones, en el fondo, para nosotros, desde nuestro punto de vista, es la creación de un derecho. ¿Por qué? Porque Bitcoin lo que está regulando es la emisión de una moneda y cómo se usa. Así de simple. Se puede usar una moneda digital que es Bitcoin y cómo se pueden hacer los pagos. Y no regula nada más y nada menos, pero eso es lo que regula. Entonces, hay personas que, cuando yo les digo que Bitcoin es ley o que Bitcoin es derecho, se quedan muy sorprendidas y estos son datos del año de marzo, antes de la bajada de Bitcoin, en marzo, Bitcoin era la 14 moneda del mundo por capitalización de mercado. Entonces, cualquier persona que me dice que Bitcoin no es derecho y le digo, bueno, si Bitcoin no es regulación porque Bitcoin es una regulación nueva, es una regulación alternativa, depende de los estados, pero ¿cómo puede ser que Bitcoin sea la moneda 14 del mundo por capitalización de mercado sin regulación? Bitcoin es regulación. Una nueva regulación pero es regulación y lo que nosotros creemos es que precisamente lo que está aportando Bitcoin y todo este nuevo fenómeno es una nueva forma de regular que es distinta de la forma de regular tradicional. ¿Por qué? Porque los estados tienen que regular acorde a sus limitaciones territoriales, geopolíticas, económicas, etc. En cambio, la regulación virtual, la regulación a jurisdicción online no tiene barreras, no tiene fronteras y es una nueva forma de crear derecho y de hecho está funcionando. Si Bitcoin no funcionara, pues de entrada yo no estaría hoy aquí, pero es que como Bitcoin está funcionando y las criptomonedas están funcionando, nos estamos encontrando con una nueva realidad que desde un punto de vista jurídico y estando en sede de la Cámara de Comercio es interesante ver más allá de las noticias que a veces se dicen que Bitcoin sube o baja. hay que intentar ir un poco más allá, intentar ver realmente qué es esta propuesta y para nosotros la propuesta de Bitcoin la verdadera fortaleza de Bitcoin es que es un derecho fuerte y que tiene aplicaciones más prácticas y eficientes que el derecho tradicional. Esto es un simple visionado del número de criptomonedas, bueno, de algunas de las criptomonedas que han emergido en el mercado. Claro, en 13 años, apenas 13 años, tenemos unas 19.400 las criptomonedas. Para mí esto es una prueba de que aquí en este parlamento que es cripto virtual donde se van ofreciendo nuevas normativas, nuevas criptomonedas, nuevas regulaciones, la comunidad es la que va a decidir si tu propuesta es interesante o no. Claro, 19.406, esto, bueno, desde hace un par de meses, como nos quedan, estamos en 20.000 normas, criptomonedas, esto supone que estamos en un parlamento virtual muy activo porque no existe ningún Estado, ningún país del mundo, ningún partido político que tenga semejante capacidad de generar normas. Algunas de ellas van a funcionar y otras van a desaparecer. Fue el caso de USD, de Terra. Era una criptomoneda que pretendía ser una moneda estable pero su regulación fue incorrecta y por lo tanto murió. El propio sistema, el propio parlamento es muy agresivo y va a probar que cada protocolo funcione. ¿Por qué Bitcoin funciona? Porque si se ha intentado derogar Bitcoin, se ha intentado hackear y no es posible. Y eso ocurre con todas las criptomonedas y eso ocurre también con nuestros clientes cuando quieren emitir una criptomoneda. Ahora mismo se exige, un exchange exige que haya un código que audite, que un estudio de código de que está auditado y que el código de esa criptomoneda es correcto. ¿Por qué? Porque si no, desaparecerá. Y por lo tanto, nos movemos en un entorno muy exigente y muy activo. Entonces aquí, para explicar un poco la diferencia que existe entre la emisión del dinero tradicional y el de las criptomonedas, simplemente quiero señalar que son datos meramente históricos. la soberanía de cualquier nación recae en el pueblo, esto está en las constituciones del mundo y se dice que es el Estado el que su soberanía recae en el pueblo y por lo tanto es importante todo lo que está relacionado con el pueblo y haya tenido todo su recorrido histórico. Y esto, bueno, a medida del contrato social es de Rousseau, es de Francia, aunque Rousseau no era francés, sino suizo. Y luego tenemos también la división de poderes de Montesquieu, Ejecutivo Legislativo Judicial y una serie de mecanismos que hacen o que generan y promueven el derecho. En cambio, en el caso del Bitcoin o de las criptomonedas, un modo de utilizar Bitcoin y criptomonedas en un sentido amplio y considerando ambos lo mismo, aunque no son lo mismo que realmente, pero en el caso de Bitcoin y criptomonedas la soberanía recae en la comunidad y la comunidad no depende de ningún Estado. La comunidad está en todas partes. La comunidad está online, está como en la nube. Y esto se puede ver, por ejemplo, en el caso de las redes sociales. Tenemos Twitter, tenemos Facebook, ¿qué ocurre? Que ahí hay comunidad. Hay un montón de usuarios que lo están usando, pero da igual de dónde eres, prácticamente da igual prácticamente todo, incluso la ideología, la edad. Al final, la comunidad lo que hace es si algo me interesa lo uso y si algo no me interesa no lo uso. Y si tú tienes un protocolo que funciona, pues tendrá comunidad y si no, no tendrá comunidad. Y por lo tanto, la soberanía ya no recae en el pueblo, recae en la comunidad, ya no existe esta separación de poderes que antes vendíamos para crear derecho porque ya el protocolo genera el derecho y la comunidad será quien lo use o no. y en el caso de Bitcoin es un clarísimo ejemplo en el que el poder legislativo, es decir, por ejemplo, ¿cuántas monedas de Bitcoin hay? 21 millones. ¿Puede haber más o no? No puede haber más. Eso ya está decidido en el protocolo. Se podría cambiar si toda la comunidad, bueno, el 51% votara el cambio. No va a ocurrir porque si no, Bitcoin dejaría de tener confianza y por lo tanto, los mayores usuarios que son los monedos no lo van a permitir. Pero en el caso de que yo envíe un Bitcoin de una wallet a otra, lo que va a ocurrir es que automáticamente se va a enviar y por lo tanto, estas normas tienen contenidos dispositivos y ejecutivos. No necesitamos un tercero que coja mi wallet, mi Bitcoin y se lo envíe a otra. Eso funciona automáticamente. Por lo tanto, es un avance en la manera de regular. Y por último, dentro de estas distinciones de derecho tradicional y derecho moderno, este nuevo derecho es un derecho telemático porque funciona automáticamente. En cambio, el derecho tradicional requiere una aprobación en el Parlamento, una ratificación y luego que hay organismos que garanticen su cumplimiento. En la medida que el derecho puede ser ejecutado y se puede exigir, en esa medida ese derecho es fuerte. Si o hay una norma que nadie cumple y al Estado le da igual, pues esa norma es como si no existiera. Entonces, ¿qué ocurre con Bitcoin? O con las criptomonedas. ¿Qué hay? Con los smart contracts se ejecuta código que supone el cumplimiento de una promesa. Y por lo tanto, se está uniendo el derecho dispositivo y el derecho ejecutivo. Y esto es una gran novedad que ahora no estamos muy acostumbrados pero el día de mañana será normal. Y de hecho, ayer mismo me tocó negociar con un cliente que quería hacer una, nos pedían a un cliente nuestro una inversión y una cantidad de dinero para un protocolo, bueno, para un proyecto de criptomonedas y me dice que todo está con smart contracts y que por lo tanto se ejecutará según los smart contracts la participación que cada uno tenga. Entonces, luego me decía que bueno, es que esto ya es cripto, bueno, sí es cripto pero lo único que le pedía yo era qué valoración hace al proyecto para saber qué inversión hay que hacer, simplemente, que por mucho que sea cripto hay que entenderlo así. Pero ya estamos hablando de que esto funciona con smart contracts, son ejecuciones directas automáticas de contratos y por lo tanto cambia la forma de negociar y de redactar contratos y de, en definitiva, de comerciar. Y aquí sería la diferencia que hay entre todo lo que hace falta entre el pueblo que es la soberanía del Estado tradicional y la emisión del dinero y Bitcoin y la comunidad. Porque en Bitcoin al final la propuesta de Bitcoin es eliminar el tercero de confianza. Bueno, ya estoy más o menos terminando. Esto no es nuevo, o sea, este nuevo fenómeno que está ocurriendo ya ocurrió antes en la Edad Media con la apreciación del derecho mercantil. en aquella época y hablamos de Europa en el derecho mercantil en la Baja Edad Media lo que ocurre es que empieza a haber un crecimiento económico de los territorios y es interesante saber este dato. cuando en Florencia se vuelve el patrón oro la anterior vez hubo patrón oro fue con Julio César de ahí surgió el Imperio Romano luego desaparece el patrón oro en el declive del Imperio Romano empiezan a generar inflación devalúan su moneda que es lo que está ocurriendo en nuestro mundo moderno y cuando vuelve a aparecer una nueva moneda fuerte en el caso de la Edad Media que era el florín asociado al oro hay un renacimiento y el renacimiento surge en Italia precisamente los mayores autores renacentistas son de Venecia y Florencia que es donde empezaron a usar esta moneda fuerte que era el oro entonces cuando empieza a haber este crecimiento los territorios linítrofes en vez de pelearse lo que hicieron fue comerciar entonces cuando empiezan a comerciar dicen oye vamos a ver nosotros estamos vendiendo productos en vez de venderse al estado más cercano se lo estoy vendiendo a uno un poquito más lejos entre España e Italia o entre España y Francia o entre Francia y Francia actual Francia España y Francia como nos entendemos jurídicamente entonces empezaron a hacer un derecho privado que es el derecho mercantil entonces es muy interesante ver por un lado que tenemos un aspecto actual que es el bitcoin que es una moneda que cumple funciones de reserva de valor sólo va a haber 21 millones y podría ser y ha sido catalogado ya como pro digital y por otro lado que está surgiendo un nuevo derecho que en mi opinión es derecho privado derecho privado que al final requiere de organismos que puedan resolver los conflictos por eso surge la blockchain Advertration Society y las tantas eran asociaciones de profesionales magistrados que eran los que resolvían los litigios y regulaban el derecho con un toque de internacionalidad y todo esto se está volviendo a producir mientos años después más o menos entonces es muy interesante porque esto no es nuevo lo que estamos viviendo ahora no es nuevo esto es algo que ya ha pasado algo que también me da mucha garantía de que por aquí es por donde van a ocurrir las cosas porque ya se suele decir que si quieres saber el futuro mira el presente viendo el pasado entonces podrás saber qué va a ocurrir el día de mañana porque la historia se repite una y otra vez hay imperios que han funcionado y luego desaparecen y hay una nota que siempre ocurre en todos y es que cuando hay una devaluación de la moneda es el fin de un imperio y el inicio de otro y es lo que ahora estamos presenciando y luego también ocurre que hay una otra señalera que había hay mucha normativa hiperregulación mucha burocracia y eso es que ya un sistema está llegando a su límite está llegando a su límite y empieza otro luego entonces luego me parece también muy interesante un caso que ocurrió en la Unión Europea en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sostuvo que si bien Bitcoin el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sus decisiones son vinculantes a todos los estados miembros de la Unión Europea entonces lo que dijo respecto de las criptomonedas en concreto de Bitcoin en el año 2015 fue que si alguien quiere hacer un intercambio de criptomonedas y lo quieren usar como medio de pago pues es medio de pago aunque no sea moneda de curso legal es medio de pago porque las partes así lo quieren y por lo tanto los intercambios de Bitcoin en Ethereum por ejemplo estarían exentos de IVA esos intercambios serían como intercambios de divisas esto es muy interesante porque en el fondo lo que está diciendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que somos nosotros los usuarios la comunidad la que está dando ese valor a una cosa que ahora se llama Bitcoin porque Bitcoin técnicamente tampoco debería valer tanto no es tanto lo que cuesta Bitcoin pero al final es el valor que le está dando la comunidad simplemente con esto lo que quería decir es que nosotros como comunidad tenemos la posibilidad de crear monoderecho podemos la posibilidad de incluso tokenizar bienes inmuebles y transmitirlos de manera legal este es un ejemplo que alguna vez he puesto en alguna presentación que he hecho que sería bueno un sistema donde la propiedad está representada por tokens y por lo tanto evitas la necesidad de intervención de terceros de confianza de manera legal y en definitiva nuestra propuesta al final es recordar a la comunidad que puede crear derecho de hecho lo está haciendo que cuando se crea una nueva criptomoneda un protocolo eso es derecho el white paper es ley el white paper para mí es más un anteproyecto de ley una exposición de motivos pero su codificación ya es ley nosotros como asociación también hacemos de oráculo jurídico es decir que en el caso de que haya algún negocio que se haga con blockchain y criptomonedas y se necesite un tercero de confianza que confirme que se han cumplido determinados requisitos nosotros podemos hacer esa función que también hay que hacer la resolución de los conflictos que puedan surgir porque el mundo blockchain y cripto no es perfecto y va a haber y hay conflictos y por último generar un entorno de confianza tenemos una comunidad este es el aquí tenemos un GQ un código R perdón para aquellos que quieran formar parte de nuestra comunidad en Discord y estaríamos encantados de contar con todos los que queráis estar con nosotros me gustaría ya para terminar decir que hemos llegado a acuerdos con cámaras de comercio y por lo tanto para mí es un honor poder estar con con vosotros hoy aquí y que nada que estamos encantados de de poder ayudaros en lo que necesitéis y para lo que haga falta dentro de los proyectos que estamos ahora desarrollando es una metaverso de los negocios con algunas cámaras de comercio y y ya está eso es todo más o menos no sé si alguien tiene alguna pregunta muchísimas gracias Ignacio por esta interesante exposición si quieres antes de de iniciar el la la ponencia del doctor José Antonio Briceño me gustaría un poco para para atajar esta algo que comentaste en la la ponencia me gustaría saber cuando hablas hablabas del tiempo que no es lo mismo el tiempo en normal que el tiempo en la blockchain aproximadamente cuánto tiempo podría durar un arbitraje en la blockchain de cuánto tiempo estaríamos hablando claro eso está regulado en el propio reglamento el largo que tuvimos duró una semana porque las partes no quisieron vista pero si quieren vista podría durar hasta dos meses yo creo más o menos bastante rápido bastante rápido y este laudo me imagino que cumple con una serie de formalidades cómo manejan el tiempo porque no es solamente el arbitraje en sí y todas las implicaciones que tiene el arbitraje sino la emisión del laudo el laudo al concluir por ejemplo luego de esta semana dictaron el laudo o hubo un tiempo de espera entre el fin del arbitraje y la emisión definitiva de ese laudo no yo creo que fue muy rápido la verdad fue por lo que sé del caso enseguida se publicó no hubo ningún problema ahí fue muy rápido buenísimo buenísimo bueno vamos a darle la palabra al doctor José Antonio Briceño yo creo que luego de ambas exposiciones van a surgir otras dudas en el camino entonces bueno vamos a a escuchar la ponencia del doctor Briceño el doctor Briceño es abogado de la Universidad Central de Venezuela profesor de Derecho Internacional Privado de la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad Católica Andrés Bello y es asesor legal en Orinoco Energy Resources bueno doctor Briceño tiene la palabra muchas gracias Uribe bueno primero que nada saludos a todos los presentes y agradecer a la invitación del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas para estar con ustedes el día de hoy y además para seguir la muy interesante exposición de Ignacio que bueno la iniciativa que trae con la Blockchain Arbitration Society es una de esas iniciativas que hay que conocer e impulsar porque con ese punto de conexión entre lo que es todos los ambientes de la tecnología blockchain y lo que es el arbitraje como tradicionalmente lo tenemos entendido y tomando partida de lo que nos comentó Ignacio hace algunos minutos yo quisiera plantearles el día de hoy una serie de aspectos que me parecen relevantes para entender aún más por qué el arbitraje es uno de los medios si no el más adecuado para resolver este tipo de las disputas que derivan de los ambientes de la tecnología de cadena de bloques sean estos relativos a las criptomonedas a los contratos inteligentes a las organizaciones autónomas descentralizadas o todos estos esquemas de finanzas descentralizadas o lo que está más de moda actualmente que son lo relativo a los tokenes no fungibles y a la participación de la tecnología de bloques en los metaversos aquí nosotros tenemos que tener en consideración que ya de por sí el arbitraje y sobre todo el arbitraje comercial internacional tiene una base jurídica bastante sólida que permite que estos nuevos tipos de controversia con un mínimo de adaptación puedan ser conocidos en arbitraje por ejemplo esto lo vemos ya desde el propio consentimiento para arbitrar desde hace varios años se había estado hablando y discutiendo la posibilidad de que un acuerdo de arbitraje fuese encriptado e incluso codificado a través de código informático y para algunos al inicio era un poco de choque esa idea porque normalmente estamos familiarizados con el contrato descrito con sus cláusulas tradicionales con sus cláusulas de arbitraje allí incluidas pero si nosotros vemos el ordenamiento jurídico arbitral vemos que ya tenemos una base sólida para establecer esa propia posibilidad y eso se ha manifestado en que ya iniciativas actuales reconocen la posibilidad de que ese acuerdo de arbitraje esté en un informático como lo iremos viendo más adelante si nosotros vemos por ejemplo los instrumentos internacionales de la convención de Nueva York convención de Panamá la ley modelo uncitral todos estos reconocen simplemente como un requisito que el acuerdo de arbitraje conste por escrito y ya el desarrollo de la CENOME a partir de la reforma de la ley modelo en el 2006 ha querido también llevar un poco ese requisito de escritura a estas nuevas tecnologías incluyéndose las comunicaciones electrónicas los correos electrónicos y eso lo podemos ir trayendo ya más hacia los ambientes de la tecnología blockchain y es por eso que por ejemplo la la digital digital dispute resolution rules de la UK jurisdiction task force que fueron emitidas en mayo de 2021 han reconocido ya que la incorporación de esas reglas en un sistema de activos digitales en un propio código de un activo digital determinado o en un contrato inteligente puede hacerse a través de una de a través del código informático y que eso va a ser vinculante para las partes esto obviamente plantea algunos retos unos retos que es necesario abordar como ha indicado Ignacio hace algunos momentos y es que en primer lugar la comunidad arbitral tiene que entrar más en conocimiento de este tipo de tecnología de los usos que ellas pueden plantear de cómo ella puede ayudar en la solución de estos litigios y cómo de esos ambientes surgen nuevas controversias y aquí vemos entonces que ya se está creando por así decir una simbiosis entre ese ordenamiento jurídico arbitral tradicional y lo que son estas nuevas tecnologías a través de esta iniciativa y eso lo iré comentando más adelante otro aspecto que es muy importante aquí tener en consideración y eso es una de las ventajas que siempre se publicita del arbitraje y es la capacidad técnica de los árbitros y allí es de nuevo importante lo que mencionaba Ignacio de crear comunidad y de que la comunidad que forme parte de la solución de estos problemas tiene conocimiento sólido de lo que son este tipo de disputas e incluso yo considero que van a ir surgiendo iniciativas cada vez más en donde se planteen o el uso de expertos para coayudar a los tribunales arbitrales o incluso el surgimiento de tribunales híbridos luego desde el punto de vista de la determinación del derecho aplicable al fondo de la controversia aquí también el arbitraje plantea unas ventajas para las disputas derivadas de la tecnología blockchain porque en primer lugar se tiene como principio general lo relativo a la autonomía de la voluntad y se le da tradicionalmente al árbitro la posibilidad de elegir la norma jurídica más adecuada para solucionar la controversia en caso de que las partes no hayan elegido su autonomía de la voluntad y esto tiene mucho que ver con las reglas autónomas que indicaban que surgen de este tipo de controversia ya nosotros teníamos el ejemplo desde hace algunos años de la ley mercatoria en donde en el ambiente del arbitraje comercial internacional había sido más fácil que las partes eligieran la ley mercatoria como ley aplicable o que el propio árbitro la determinase como ley aplicable a la controversia en caso de ausencia de una elección y eso también es importante con estas nuevas reglas que derivan de este tipo de plataformas y que se conocen actualmente como leyes criptográficas porque ellas de alguna manera tendrán que también tomarse en consideración junto con el derecho nacional y tradicionalmente aplicable para la eficaz solución de estas disputas y aquí vemos también como el sistema arbitral nos plantea un buen ambiente para este tipo de asuntos y además tenemos el instrumento madre del sistema arbitral a nivel internacional que es la convención de nueva york que nos plantea igualmente una red de ejecución de laudos bastante amplia actualmente hay 170 países que son miembros de este tratado que si tenemos mecanismos de arbitraje en la blockchain que cumplen con los requerimientos que establecen estos instrumentos pues perfectamente puede indicarse que esos laudos van a acceder a este mecanismo de ejecución internacional y eso igualmente lo vamos a ver más adelante en una de las iniciativas que les voy a comentar es la la plataforma yur y como quiere en este sistema arbitral ya existente para crear una jurisdicción arbitral dentro de un estado en la red que es una iniciativa bastante interesante ahora todo esto si bien tenemos esta buena base de un buen ambiente para este tipo de disputas esto obliga a que los actores tradicionales del arbitraje los centros de arbitraje los abogados y los demás profesionales que participan en estos medios de resolución de conflictos entren más en conocimiento con estas nuevas tecnologías y esto pasa sobre todo por aspectos tales como el uso de plataformas de blockchain para la certificación de documentos o de firmas el uso de plataformas blockchain para la conservación de pruebas que pudiesen ser perdidas por alguna actuación de las partes por ejemplo hubo un caso famoso hace algunos años en China en donde se reconoció una prueba de unas capturas de páginas web que habían sido alojadas en la blockchain para su mantenimiento y su conservación y para acreditar como en ese caso una de las partes no había cumplido con su obligación derivada de un contrato y esto también lo estamos viendo en forma bastante reciente y eso creo que debe ser mucho ejemplo un buen ejemplo para los actores del arbitraje en el propio sistema judicial entre junio y julio de este año han habido dos casos en donde una corte del estado de Nueva York y la alta corte de Inglaterra y de Gales han decretado por solicitud de las partes que una medida cautelar sea notificada directamente a una dirección de una wallet porque uno de los problemas que plantean las tecnologías de cadenas de bloques y todos estos sistemas de criptomonedas y contratos inteligentes como lo aprendió igualmente Ignacio en su exposición es que tenemos allí una pseudo anonimidad en el sentido de que si bien todas las transacciones son públicas y se puede ver el récord de las mismas el tiempo en que se desarrollan no tenemos una identificación de por ejemplo José Briceño en esa red sino una dirección alfanumérica que a menos de que yo publicite que estoy relacionado con esa dirección no necesariamente va a poder hacerse esa conexión y es por eso que también es muy interesante que estos dos litigios que fueron conocidos en la Corte Suprema del Estado de Nueva York y en la en el Alta Corte de Inglaterra y de Gales tienen como partes demandadas a personas de identidades conocidas entonces allí si no si no se utiliza la propia tecnología de cadena de bloques se tiene un obstáculo en el desarrollo del procedimiento porque si entonces vamos a los medios tradicionales de notificación de boletas o de uso de correos electrónicos si no se tiene certeza de la identidad de esa persona pues se plantea esa dificultad pero vemos que estas dos cortes han planteado esta solución de una forma muy creativa y les quiero detallar un poco ambos casos en forma muy breve en el caso de la Corte Suprema del Estado de Nueva York el caso era LSXAG contra John Doe que John Doe es esa expresión en inglés para identificar a una persona cuya identidad no se no se conoce es como decir en español Juan Pérez en donde aquí en muy resumidas cuentas lo que ocurría es que esta demandante que es una chain con Sedan Lichtenstein fue objeto de un hackeo en el cual fueron extraídos más de 8 millones de dólares en activos virtuales basados en la blockchain de Ethereum entonces entre todas las acciones que había emprendido esta empresa para la recuperación de estos activos inició una demanda ante las Cortes de Suprema del Estado de Nueva York en donde había demandado una serie de billeteras digitales específicamente eran 25 acusándolas de que ellas habían oscurecido el tránsito de esos activos digitales una vez salieron de las billeteras de esa exchange se habían identificado algunas personas que tenían posesión o custodia de esas billeteras custodia como entiéndose en una chain que tiene custodia de una billetera personal pero no se tenía identidad cierta de esas personas no obstante y a pesar de ello la demandante en este caso solicitó una serie de medidas consistentes en en primer lugar ordenar a los demandados acreditar de alguna forma la propiedad que ellos tenían sobre los activos que ellos detentaban y que los mismos no derivaban de aquellos que fueron extraídos ilegítimamente de las billeteras del exchange además que se emitiera una orden de restricción temporal lo que llaman en inglés una TRO a una compañía para que no permitiera transar sobre estas billeteras y sobre las activas digitales allí incluidas y que se impusieran a estas empresas que tenían custodia de estas billeteras una especie de fideicomiso implícito lo que llaman en inglés un constructive trust para establecer básicamente que ellas además estaban de ahora en adelante podían ser responsables de cualquier transacción que se hiciera con esos fondos durante la vigencia de la medida cautelar entonces si bien tenemos que esas medidas cautelares no tenían mayor complicación desde el punto de vista tecnológico vemos que un punto que era muy necesario resolver era cómo notificar de esta medida cautelar a aquellas personas cuya identidad no se conocía no se conocía perdón y aquí la parte de mandante fue muy creativa en proponer y la misma corte en adoptar que todas estas medidas cautelares fuesen notificadas a las billeteras digitales a través de un NFT de con un fin especial el fin de notificar de esas esas medidas lo que llamó la corte un service token para poder poner en conocimiento a todas las personas que tuviesen control de esas billeteras que esos activos digitales estaban ahora restringidos de alguna forma y la corte además estableció que tenía que en ese caso colocarse un link lo que llamó un service link a una página creada por los abogados de la demandante para que tuviera acceso a los documentos relevantes de la medida cautelar y para que además esa la apertura de ese link sirviese como constancia de que efectivamente esas notificaciones llegaron a buen término eso efectivamente fue así enviado al menos hasta donde yo que hasta el día de hoy no había alguna certeza de que esas notificaciones fueron efectivamente recibidas o que cumplieron el fin determinado pero ya tenemos allí un buen ejemplo de cómo el propio sistema de resolución de disputas utiliza la tecnología para resolver algunas de las problemáticas que esta plantea a las normas tradicionales lo mismo ocurrió en el caso de la de la alta corte de justicia de Inglaterra y de Gales en el caso da loya contra personas desconocidas y Binance Holdings Limited en donde partía de un supuesto bastante similar una persona había entrado en contacto con una página web determinada en donde había depositado casi dos millones de dólares en las monedas USDT y USDC y que luego de un tiempo lanzando en esa página había intentado retirar sus fondos no había podido luego ponerse en comunicación con personas de esa de esa página web básicamente fue objeto de una estafa porque no se le devolvió esas monedas y entonces él emprendió acciones legales aquí en ese caso la parte del solicitante también había tenido la idea de solicitar una medida cautelar lo que llaman en el sistema inglés una Banker's Trust Order que es básicamente una medida cautelar que se limita a personas principalmente a bancos para cualquier persona que pueda tener control de activos financieros en nombre de otros cuando ocurre que esos fondos han sido malversados entonces una de las de los componentes de esa solicitud de la medida cautelar era igualmente que esa medida fuese notificada a las personas de identidades conocidas que tenían las direcciones de billeteras virtuales a donde llegaron finalmente algunos de esos fondos fuese realizada a través de un NFT también de fin especial y aquí la corte la corte inglesa en este caso fue bastante bastante directa en indicar que en primer lugar en virtud de las normas que regulan su funcionamiento era perfectamente posible otorgar ese tipo de notificación pero además y es muy importante y eso y creo que ese es lo central de estos ejemplos no utilizar este tipo de tecnologías para impulsar el proceso judicial y lo mismo puede ocurrir en un proceso arbitral plantearía complicaciones excesivas al desarrollo del procedimiento porque si no se tiene la certeza de que no es una persona detrás de una billetera virtual si no se tiene ni nombre ni apellido ni ningún tipo de número de identificación o de un correo electrónico el impulso de ese procedimiento va a tener obstáculos excesivos entonces tomando en cuenta la flexibilidad que normalmente se propuna desde el punto de vista del arbitraje sobre todo la flexibilidad procedimental se pueden tener estos ejemplos de cara de controversia en donde estas o deriven de las tecnologías de cadena de bloques y todos sus implementos o que de alguna forma también las involucren a pesar de que no sean el núcleo central porque ahí también tenemos que tener en consideración que en muchas transacciones normales vamos a tener pagos en criptomonedas o vamos a tener el uso de la tecnología de cadena de bloques de una forma auxiliar para el desarrollo de un negocio tradicional en donde no necesariamente la tecnología va a ser el centro de esa controversia entonces por eso es que me parece importante por ejemplo iniciativas como la blockchain arbitration society que busca impulsar un sistema de resolución de disputas que sea adaptado al ambiente de las tecnologías de cadena de bloques pero que sin dejar la necesaria garantía de la defensa de las partes y el buen desarrollo de los procedimientos y que otorgue efectivamente seguridad jurídica a los actores de todos estos ambientes entonces me parece que aquí es importante la recomendación a las instituciones tradicionales del arbitraje a los centros de arbitraje y por ejemplo tenemos acá al centro de arbitraje de la cámara de Caracas en que se busque el acercamiento más a este tipo de tecnologías en el desarrollo de los procedimientos arbitrales y no solo como objeto del arbitraje sino también como herramienta para coadyuvar el procedimiento arbitral y esas tres áreas que les había indicado al inicio pueden ser bastante importantes como por ejemplo la notificación de procedimientos el uso de plataformas de cadenas de bloques para certificar la integridad de pruebas o incluso la notificación de laudos cautelares o laudos de fondos cuando de alguna forma estos laudos tienen impacto en un activo digital o en un contrato inteligente ahora sobre la base de esto nos puede surgir entonces la duda de qué tipos de arbitraje se proponen para las disputas derivadas de las plataformas de cadenas de bloques y aquí nosotros hemos visto tradicionalmente la clasificación entre arbitraje on chain o dentro de la propia cadena y arbitraje off chain o fuera de la propia cadena de bloques que puede incluir incluso algunos mecanismos de arbitraje virtual si bien aquí ha habido alguna discusión sobre el punto exacto en donde se tiene que separar estas dos categorías vemos que el criterio que creo que es más adecuado es el que plantea que el arbitraje on chain incluye los mecanismos para que el laudo o sus equivalentes sean ejecutados automáticamente por el contrato inteligente o sobre el contrato inteligente a través de alguna dirección que sea o de las partes o del propio tribunal arbitral planteándose allí incluso la interesante discusión de si ahora en estos ambientes los tribunales arbitrales pueden ejecutar sus propios laudos sin la necesidad de que se tenga que acudir a las cortes judiciales entonces hay unos autores que en el año 2018 en un artículo publicada en el boletín de la Cámara de Comercio Internacional en donde planteaban que los arbitrajes on chain estaban integrados por las plataformas de cadenas de bloques en donde se realizaban las dipustas y que arbitraje on chain eran todos los mecanismos tradicionales incluyendo la propia corte de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional pero han habido ahora otros desarrollos desde el punto de vista de la que intentan que la arbitraje on chain sea más integral que no sea solo el desarrollo del procedimiento el que se desenvuelva dentro de la plataforma sino que también las propias decisiones sean materializables a través de esos mismos mecanismos ahora dentro de estas categorías yo quería traerles el día de hoy el ejemplo de dos de algunas plataformas que han sido desarrolladas para la resolución de disputas una que viene más propiamente de la comunidad de la cadena de bloques y toda esta comunidad de cripto como los escleros y otra que si bien se busca tener como destino esta comunidad cripto quiere establecer una un sistema de resolución de disputas que sea en sus palabras 100% legal y 100% ejecutable en cuanto a sus decisiones comienzo con cleros cleros es una aplicación descentralizada que fue creada en el año 2017 y que está basada en la cadena de bloques de Ethereum que funciona básicamente como un sistema descentralizado de resolución de disputas y a diferencia de lo que ocurre con otras plataformas de cadenas de bloques cleros solo se enfoca en la resolución de los conflictos por lo que de alguna forma debe estar incluido ya dentro del activo digital o del contrato inteligente determinado que ese va a ser el mecanismo por el cual se va a resolver la disputa y eso es importante allí pero si nosotros vemos las características de esta plataforma vemos que puede de alguna forma discutirse si efectivamente estas consisten o en arbitraje o es un medio de resolución de disputas virtual o basada en la blockchain como por ejemplo la profesora Florencia Guillermo de Suiza indica que se denomina blockchain dispute resolution más que arbitraje descentralizado porque si nosotros vemos por ejemplo la forma en la que se eligen a las personas que deciden este tipo de controversia que son los denominados jurors estos son elegidos al azar por la propia plataforma es decir no se le da la posibilidad a las partes como ocurre por ejemplo en el arbitraje tradicional de elegir directamente la persona o las personas que van a constituir el tribunal arbitral sea a través de los mecanismos de selección directa o de los sistemas de lista que si bien los jurados deben revisar en segundo lugar tenemos que si bien los jurados de clero deben revisar pruebas y las circunstancias relevantes del caso no queda de todo claro de los documentos en los que se respalde esta plataforma si los mismos tienen que decidir conforme alguna normativa relevante esto obviamente no tendrá mucho problema si las decisiones perdón son ejecutadas directamente en la plataforma sin necesidad de acudir a las cortas judiciales pero en el momento en que la decisión salga de ese mecanismo y se presenta una corta judicial si no ha sido basada en derecho o tomando en cuenta las normas imperativas que puedan tener relación con la controversia determinada puede haber entonces un problema en cuanto a la ejecución y además se plantea acá algo que ha sido muy discutido sobre todo desde la comunidad arbitral viendo esta plataforma de cleros que se crea un sistema de incentivo llamado premios de coherencia en donde básicamente las personas que desean las controversias los jurados reciben un pago en criptomonedas o en tokens cuando son coherentes con la decisión de la mayoría entonces allí se plantea la cuestión de si los jurados están efectivamente decidiendo con la convicción de que esa es la decisión favorable o están decidiendo con base al incentivo que les plantea esa decisión y eso es algo que puede estar abierto allí a la discusión lo que sí plantea esta 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 plataforma de cleros y que bueno las decisiones se ejecutan automáticamente sobre el contacto inteligente determinado y que no es necesario ningún mecanismo en principio de de ejecución tradicional de los de los laudos de las decisiones que emanan de los mecanismos de resolución de disputas como son las cortes estatales en segundo lugar tenemos a la plataforma yur que ha tenido una evolución muy interesante porque hace algunos años hasta hace más o menos tres años el planteamiento de yur era muy similar al de cleros era establecer personas dentro de la propia plataforma sin necesidad de que éstas tuviesen las calificaciones o las cualidades necesarias para resolver este tipo de disputas se podían plantear como jurado para establecer las decisiones de estas controversias y tenía igualmente un sistema de incentivo bastante similar al de clero pero desde hace algunos años hacia acá sobre todo desde el año 2021 hasta acá yur se ha planteado la tarea de constituirse como el primer estado de la red y que funja este estado como una jurisdicción más eficiente para la economía digital y veamos lo interesante allí del planteamiento porque se plantea yur que a través de esta jurisdicción virtual se impulse la eficiencia la neutralidad en el ambiente de la economía digital que a pesar de que sea una jurisdicción virtual esta sea plenamente auditable intransparente y que no haya allí algunos problemas de ocultamiento de información por ejemplo que funciona además bajo los principios del libre mercado y con interoperabilidad entre plataformas y con una interconexión con el mundo real y dentro para el desarrollo de este primer estado llamado primer estado de la red según dice yur ellos se plantean en la utilización de contratos tradicionales contratos inteligentes los llamados contratos ricardianos que son por así decirlo una unión de código informático y lenguaje natural para la ejecución de una determinada relación contractual también con el uso de aplicaciones descentralizadas organizaciones autónomas descentralizadas y protocolos y dentro de estos protocolos yur se plantea y vemos lo interesante allí también del planteamiento protocolos con base en la tradicional división de los poderes porque habla de un protocolo legislativo que busque gobernar la adopción de estándares dentro de la plataforma de un protocolo judicial que plantee un sistema de resolución de disputas arbitral que además se conecte con los medios tradicionales y un protocolo ejecutivo que provea mecanismos administrativos y ejecutivos dentro y fuera de la blockchain en la que va a estar basada la plataforma que si no recuerdo mal es la plataforma de Polkadot ahora dentro de este protocolo judicial que es lo que más nos interesaría en esta exposición se plantea crear un protocolo de resolución de disputas universal que integre el mecanismo de arbitraje en línea que va a tener la plataforma con otros servicios de resolución de disputas en donde nombran por ejemplo servicios de mediación de arbitraje de expert determination y los mismos procedimientos estatales ante las cortes nacionales y otros organismos especializados como es por ejemplo el mecanismo de arbitraje de la OMPI en materia de propiedad intelectual y lo interesante de Yuri es que al menos en el diseño y en el desarrollo de ese sistema arbitral dice que ella va a alcanzar en en primer lugar la convención de Nueva York de 1958 y en la ley modelo para garantizar que cualquier procedimiento sea conforme a los lineamientos y principios que fundamentan el sistema arbitral y que además esas decisiones sean ejecutables en más de 150 jurisdicciones básicamente tomándose como parámetro la cantidad de estados partes que conforman la red de la convención de Nueva York de 1958 entonces vemos aquí como dentro del propio dentro de la propia comunidad de la cadena de bloques tenemos unos mecanismos que se quieren plantear como novedosos y como una alternativa a los mecanismos tradicionales de resolución de disputas como lo sería Kleros y otros mecanismos como lo es YUR que busca más bien unir los mecanismos tradicionales que ya tenemos y las propias reglas que los fundamentan con estas nuevas tecnologías de adaptarlos a estos nuevos ambientes hasta donde llego a mi investigación todavía no hay publicadas unas reglas de arbitraje de YUR y no está todavía en funcionamiento la corte pero están ahorita en pruebas beta en donde incluso cualquier persona interesada puede participar en las mismas en distintos roles pueda ayudar al desarrollo de esta plataforma pero si se basa al menos en el modelo que declaran tener ahorita va a ser una iniciativa interesante en el futuro ahora los ambientes de cadenas de bloques de todos los implementos que ellas tienen obligan también a tener en consideración cierto tipo de adaptaciones que se tienen que tomar las reglas tradicionales del arbitraje y esto yo creo que lo podemos ejemplificar bastante bien con dos instrumentos uno no tan reciente y uno sin más reciente que buscan incorporar los medios de resolución de disputas del mundo real en el ambiente de las cadenas de bloques y cómo se ha planteado incluso la evolución de este tema en primer lugar tenemos las reglas de Jams para la solución de disputas derivadas de contratos inteligentes que fue una de las primeras iniciativas de llevar el arbitraje a los ambientes de las tecnologías de cadenas de bloques hasta al menos hasta donde llega mi conocimiento estas reglas fueron publicadas como un borrador en 2018 sin que al menos yo no haya ubicado que hayan sido adoptadas o modificadas desde entonces pero consiste igualmente en un precedente interesante porque en primer lugar ellas están dirigidas totalmente a solucionar las disputas que derivan de estos mecanismos de tecnología de cadena de bloques y específicamente de los contratos inteligentes y para eso se valen de ciertas de ciertos implementos que les voy a comentar a continuación en primer lugar aunque eso ya desde la pandemia del COVID-19 hasta acá no es gran sorpresa James planteaba en ese momento un procedimiento totalmente electrónico en donde no fuese necesaria la presencialidad sino que todos los procedimientos se llevaran a través de a través de la internet en segundo lugar como esto es un centro que está basado en los Estados Unidos y que está muy influenciado por ese sistema cuando habla del tema del discovery del discovery probatorio limita el mismo al testimonio de un testigo experto que dé luces al tribunal arbitral sobre el significado del código informático del contrato inteligente y vemos allí lo importante de esa de esa prueba porque puede tener la influencia necesaria en el fondo sobre todo si hay contradicción o no entre lo que es el código informático del contrato inteligente y lo que pueda decir algunos de los documentos en lenguaje natural que respaldan esa operación en ese mismo sentido indican estas reglas de James que la única documentación que va a ser revisada o considerada por el árbitro será en primer lugar el contrato escrito en segundo lugar el código del computador el código informático y el testimonio de ese testigo experto que ha sido evacuado lo que en principio podría ser suficiente pero puede plantear algunas dificultades cuando tenemos transacciones en donde el contrato inteligente forma solo parte de una operación más compleja y que no necesariamente el contrato inteligente que analice toda la operación y además y esto es muy interesante plantea James que el tribunal arbitral tiene que seguir un estándar de interpretación de los contactos inteligentes indicándose que el código será el que va a regir la interpretación del contacto inteligente y que los términos del lenguaje natural solo van a ser tomados en consideración por el tribunal arbitral si existe alguna ambigüedad en el en el código informático o una contradicción lógica en el mismo entonces esto plantea también la necesidad de esos auxiliares en el testigo experto que les traduzca básicamente el código informático al tribunal arbitral o que se permite y se abra la posibilidad de tribunales híbridos que era algo de los que les había comentado hace unos momentos más recientemente y esto ya la había adelantado un poco hace algunos momentos fueron dictadas las digital dispute resolution de la UK distribution task force que fueron desarrolladas por una compañía llamada LOTEC UK que busca de alguna forma acercar todos estos ambientes de la tecnología de cadena de bloques y sus implementos al sector legal e integrar los mismos de una forma eficiente y que permita el desarrollo de ambas áreas entonces estas reglas si nosotros vemos su texto es un texto bastante sencillo bastante parco pero que busca básicamente adaptar un arbitraje según la English Arbitration Act de 1996 a las controversias que involucran activas digitales contratos inteligentes blockchain y otras nuevas tecnologías y esto lo hace a través de algunos implementos que les iré comentando en primer lugar y eso lo recordamos como había iniciado la exposición con el tema del consentimiento para arbitrar se indica que estas reglas pueden ser incorporadas en cualquier contrato tradicional activo digital contrato inteligente o plataformas activas digitales sea por la copia del texto o a través de cualquier forma electrónica o a través de código informático entonces vemos que ya en propias reglas se está estableciendo esa posibilidad de que el acuerdo de arbitraje sea codificado esto obviamente obliga a que de alguna forma las partes de esa transacción estén lo suficientemente informadas de aquello a lo cual están acordando y que tengan el razonable conocimiento de lo que está detrás de ese código en cuanto a las obligaciones que ellos están asumiendo pero aquí vemos que se permite ya en el contexto de estas reglas se permite esa posibilidad de que en la llamada Smart Fine Print se incluya la cláusula arbitral además reconoce que eso es algo que también se ha planteado desde el punto de vista de los mecanismos de resolución de disputas en los ambientes de cadenas de bloque que hay ciertas disputas que podrán ser solucionadas a través de mecanismos de resolución de disputas automatizados en donde pueda utilizarse algún tipo de tecnología incluyendo la inteligencia artificial que solucione de forma automática alguna disputa aquí las reglas claras indicar que si eso está indicado en el instrumento en donde se incorporan estas reglas de digital dispute resolution esa decisión que derive de esos mecanismos de resolución de disputas automatizadas van a ser plenamente vinculantes para las partes además y esto va mucho con la pregunta que le ha hecho Euribel a Ignacio entre las dos exposiciones plantea que el procedimiento arbitral deberá ser decidido en un máximo de 30 días desde el normamiento del tribunal arbitral y de que el mismo se constituya es decir es un procedimiento bastante acelerado y que busca ser de gran eficiencia para estos ambientes de las nuevas tecnologías además estas reglas de resolución de disputas plantean dos cuestiones que son bastante importantes en primer lugar que el tribunal arbitral va a tener la facultad de operar modificar suscribir o cancelar en cualquier momento un activo relevante de la disputa o va a poder dar instrucciones directas a un contrato inteligente a través de firmas digitales claves criptográficas contraseñas o cualquier otro mecanismo que la propia plataforma lo permite en donde entonces ahí se plantea la posibilidad de que si así lo prevé el código el tribunal arbitral pueda directamente paralizar la ejecución del contrato inteligente o modificar el mismo con base en su decisión para que luego sea ejecutado en una forma distinta a la que estaba inicialmente planteada o sea cancelado porque por ejemplo se decide que esa transacción de alguna forma tiene algún vicio de nulidad entonces aquí vemos ya dentro de las propias reglas en materia de resolución de disputas derivadas de cadenas de bloques y de todos los implementos que esta tecnología tiene ya se está planteando la posibilidad de que el tribunal arbitral tenga acción directa sobre el contacto inteligente lo que puede plantear incluso la posibilidad que le había comentado hace algunos momentos de que el tribunal ejecute directamente el laudo con las discusiones que eso pueda plantear para el sistema tradicional de ejecución de estas decisiones y de de igual forma estas reglas de resolución de disputas plantean algo muy característico de las plataformas de cadenas de bloques que es el tema de la anonimidad y dice básicamente lo siguiente si el mecanismo en el cual están incorporadas estas reglas permite la solución de de disputas lo que llaman ellos disputas en anonimidad las partes no tienen la necesidad de revelar sus su identidad a la otra sino que la pueden revelar solo a la razonable satisfacción del tribunal arbitral eso con la excepción de que de alguna forma la identidad de las personas sea necesaria para la ejecución de las decisiones para la justa de resolución de las disputas o porque sea así requerido por cualquier ley negociación o orden judicial entonces vemos que a pesar de lo de lo sencilla de estas reglas vemos que buscan adaptar eficientemente el arbitraje a estas a las disputas que dervían de las cadenas de bloques que con unas mínimas adaptaciones puede ser bastante eficiente el uso de las mismas hasta donde ha llegado mi investigación no ha sido hasta ahora utilizado estas reglas en una controversia en la realidad como ocurrió por ejemplo en el caso de la blockchain arbitration society que nos comentó Ignacio pero plantean unas reglas interesantes que incluso están siendo consideradas por plataformas de cadenas de bloques para cumplir con ese fin deseable de otorgar seguridad jurídica a los autores que las integran por ejemplo Metereum que es una plataforma de contratos inteligentes está planteándose incluir estas reglas dentro de sus protocolos incluso la misma plataforma de Yur que las había comentado anteriormente tiene la visión de adoptar ciertas reglas de estas digital dispute resolution rules dentro de su mecanismo de arbitraje virtual entonces en resumida cuenta y con esto finalizaría mi exposición vemos que ya esa posibilidad de que el arbitraje se plantee como un mecanismo de resolución de disputas eficientes para las controversias derivadas de cadenas de bloques está siendo una realidad no solo a través de la blockchain arbitration society sino a través de otros actores importantes de estos mecanismos y que efectivamente con unas adaptaciones y con un conocimiento adecuado de estas nuevos desarrollos tecnológicos el arbitraje puede todavía ser un actor importante dentro de un sector económico que ciertamente va a seguir dominando en el futuro de nuestra realidad mundial de nuevo muchas gracias al centro de arbitraje por la invitación y bueno quedó cualquier cosa a la orden para las preguntas que tengan los asistentes muchas gracias muchas gracias José Antonio e Ignacio bueno tenemos una pregunta por acá que hace la doctora Irma Loera árbitra de nuestro centro de arbitraje en la que dice existe algún recurso contra un lado dictado bajo las normas blockchain esta pregunta ella la dirige a Ignacio Ferrer sin embargo puede responder Ignacio y si José Antonio tiene algún conocimiento en investigación también podría complementar un poco la respuesta que de Ignacio en el que en nuestro caso sí que existe la posibilidad de recurrir los laudos lo que ocurre es que los supuestos son están muy tasados por la ley de arbitraje de España y por lo tanto son supuestos que puede ser recusación de árbitros que no se efectuó o una nulidad radical porque hay un cumplimiento absoluto de la equidad pero son supuestos muy tasados aunque sí que es cierto que a mí no me corresponde los temas relacionados con la corte bueno aunque soy supervisor pero yo no soy presidente de la asociación o de la corte sí que la corte está viendo la posibilidad de que existan algún motivo más y que eso se modifique en el reglamento bueno de mi parte al menos no tengo conocimiento de algún caso que en la realidad ya se haya llegado a la nulidad de un lado derivado de un protocolo de arbitraje de blockchain pero si el mismo cumple con los mismos alineamientos que trae el sistema arbitral creo que la posibilidad está abierta ahí el problema es la interacción entre el hecho de que ese laudo sea auto ejecutable con el contrato con la pendencia de un recurso de nulidad y como ese recurso de nulidad pueda paralizar esa ejecución si tiene ese componente tecnológico esas son algunas cuestiones que se tienen que ir planteando desde ese punto de vista porque si bien no creo que los mecanismos tradicionales vayan del todo a desaparecer si van a necesitar algún tipo de adaptación en este tipo de mecanismo que incluso lo que podría ocurrir y esa es una posibilidad que creo que se puede plantear en algunas plataformas es que el recurso sea dentro del propio sistema y que tengamos una especie de mecanismo tipo el mecanismo de nulidad del CIADI en donde dentro del propio sistema se resuelve el recurso tenemos otra pregunta y dice consideran que las inversiones en criptomonedas pueden ser protegidas a través de arbitraje e inversión yo entiendo que se podría hacer pero a ver quién quiere someter eso a arbitraje me parece al final la inversión supone la asunción de un riesgo y por lo tanto no sé entiendo que quien lo haga está dando legalidad a esa actividad pero no sé si es lo más es decir que yo no lo veo como lo más necesario ahora mismo en el mundo de blockchain sin las criptomonedas lo entiendo porque hay mucha especulación pero también hay mucha estafa pero no me parece que quedaría un poco como entiendo que pueda ocurrir pero yo creo que tarda más que otras realidades sí yo por yo por mi lado considero que bueno eso necesariamente cualquier respuesta en el sentido de si puede ser protegido por arbitraje de inversión o no pasa por el hecho de si los instrumentos relevantes de los de los estados involucrados entienden eso como una inversión y entienden a la persona que ejerce la actividad como un inversionista pero si vemos por ejemplo todas estas jurisdicciones crypto friendly que buscan ser ops de inversión para plataformas de este tipo creo que va a ser desarrollado eso en mayor medida y no me sorprendiría que en unos pocos años tengamos que este tipo de actividades también estén protegidas por estos mecanismos pero eso se plantea más considero yo entre grandes inversionistas y el propio estado receptor ya las inversiones de par a par como por ejemplo podríamos tener cualquiera de nosotros en Binance y ahí se riega hacia lo que es el arbitraje comercial muchísimas gracias bueno no tenemos más preguntas por el día de hoy queremos agradecerles desde el centro arbitraje y la cámara de Caracas su participación en nuestra actividad del día de hoy de verdad creo que fue una actividad bastante interesante y bastante nutritiva para todos los abogados que hacemos bien el arbitraje y los que queremos conocer cómo está funcionando el mundo fuera de lo tradicional y de lo cotidiano y creo que esto fue una excelente oportunidad para verlo de esa manera gracias Ignacio por tomarte el tiempo de poder participar a pesar de la diferencia horaria que tenemos y bueno gracias José Antonio por siempre estar apoyándonos en nuestras actividades y nuestras iniciativas del centro de arbitraje mil gracias y bueno hasta un próximo evento muchas gracias por la invitación